Música Bienvenidos al segmento Impacto Agropecuario, es un gusto que pueda acompañarnos en esta ocasión. En semanas anteriores les hemos venido presentando diferentes temas sobre ganadería en nuestro país, pero en esta ocasión les traemos un tema muy importante y es que nos venimos hasta Granja Avícola La Esperanza, ubicada en Nindirí y los propietarios nos van a hablar sobre el levante de pollita en esta granja. Acompáñenme y veamos más de este reportaje. Música Este granja nació en el año 1995, tenemos aproximadamente 25, 26 años de existir. Comenzamos con 500 gallinitas, verdad, y así nos fuimos hasta que llegamos a obtener primeramente de 500, después 2.000, 5.000 hasta 8.000. Música En Avícola La Esperanza, alrededor de 8.000 aves de la raza Loman Brown son criadas con la bioseguridad que toda granja necesita. La alimentación y bebederos en estos sitios es de vital importancia para un mejor desarrollo de estas aves. La crianza de las aves es muy importante, de acuerdo si uno hace bien su levante, vamos a tener una excelente ponedora cuando ellas logren culminar su fase de periodo de crianza o levante. En este periodo, los criaderos se tienen que hacer herméticamente y cumplir con ciertos requisitos dentro de las aves para que hagan un espacio vital, tengan que tener agua disponible, comederos disponibles, tiene que haber una buena temperatura donde el ave se sienta bien confortable. En el transcurso de los años en Avícola La Esperanza, han mejorado su crianza de pollitas. La experiencia les ha permitido conocer el comportamiento de estas aves durante todo su ciclo de crianza y productivo, mejorando la ganancia de peso y permitiendo tener una pollita mucho más sana. Música Las aves, nosotros las venimos recibiendo, las recibimos con probióticos, como Probiolai, que es el que estamos utilizando desde el inicio en toda la etapa de crianza, que eso nos ayuda a mantener lo que son las vitaminas, minerales, que son esenciales para las aves. Y además de eso, que ayudan a reducir el estrés. Por otro lado, tenemos que son los Probiolai, que son enzimas, que nos ayudan a mejorar el tracto intestinal. Si nosotros tenemos un tracto intestinal sano, pues vamos a tener una gallina completamente sana. Como parte de nuestro acompañamiento técnico está la revisión de todos los puntos, de absolutamente todos los puntos que pudieran estar incidiendo en la productividad, en el rendimiento, y en la salud, obviamente desde la salud, afectar estos índices, estos parámetros. Entonces revisamos qué puede estar afectando. El tema del recibimiento de la pollita es un tema sumamente importante, porque cuando una pollita inicia bien, va a terminar bien, va a tener un buen peso en el momento de su pico de producción. Entonces es por ello que nosotros nos enfocamos en darles productos de calidad y darle una nutrición adecuada y un manejo adecuado. Acá en la granja avícola La Esperanza, diariamente se realiza la limpieza de los comederos y los bebederos para una mejor suministración de alimento. Y algo muy importante destacar, de que esto ayuda a prevenir algunas enfermedades y a bajar la carga bacteriana. La línea veterinaria de clase única le brinda al productor una recomendación técnica con estándares de dosificación y aplicación de los productos. A la vez, los requerimientos de temperatura al momento de recibir a la pollita, debido a que éstas necesitan de una buena circulación del aire para tener una temperatura adecuada dentro del galpón. Acá en Granja La Esperanza tenemos Probiolite WS. Es un producto que trae vitaminas, aminoácidos y minerales quelatados. Adicional a eso trae probióticos y prebióticos, que estos últimos hacen la diferencia del resto de productos en el mercado, ya que esto viene con el objetivo de desarrollar la microbiota intestinal para que haya un mejor desarrollo. Lo recomendamos para el recibo en los primeros tres o cuatro días y también se puede usar ante desafíos de campos una vez que se haya usado algún antibiótico. Adicional tenemos otros productos como lo es el Probiolzine, que esta es una mezcla de dos probióticos más seis enzimas, que esto ayuda a que el alimento sea de mejor calidad. ¡Gracias!